Amables amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo le va? Feliz jueves, día 16 de marzo. Mi nombre es Mauricio Escamilla y le doy la bienvenida a Canal 72 Noticias. Pues le traigo lo mejor y lo más interesante, como usted ya lo sabe, en las noticias que van sucediendo día a día en México, alrededor de la 4T y bueno, a nivel mundial también. Mire usted, le traigo en este momento el INAI, este organismo autónomo de acceso a la información, pues está replicando, está copiando lo que está haciendo el INE. Es increíble lo que están haciendo estos barbajanes del INAI. El presidente hizo un veto a dos consejeros y ellos ya se están amparando para que todo esto no proceda. Tal como lo hizo el INE con Edmundo Jacobo Molina, el porfirito que ya le llaman, pues el INAI está copiando lo que hace el INE, lo que hace el trife, ampararse, para no hacer lo que la constitución y el presidente determinan. Además le traigo, mire usted, el día de ayer le presenté un video en el cual Lorenzo Córdoba, pues obviamente era un corriente, se reía de lo que decía la diputada Julieta Ramírez y antes de presentarle esa nota de Lorenzo Córdoba, le presenté un video a usted del ministro presidente, ex ministro presidente Arturo Saldívar, en el cual comenta cómo fue que recibió amenazas cuando tocó el tema de la guardería ABC por parte de Felipe Calderón. Ese video se entrecortó, no se vio bien y tuve muchas peticiones de la gente, tenemos gente de la tercera edad suscritos aquí al canal y obviamente con muchísimo gusto se los voy a volver a presentar, no porque no tenga que presentarle, sino para obviamente consentir a la gente que no se sigue, sabemos que no se vio bien, no se escuchó bien ese video y se lo voy a volver a presentar. Pero además de todo eso, le voy a presentar cómo Felipe Calderón mandó a la Policía Federal y apuntaron al ministro Arturo Saldívar, le apuntaron con armas largas a él y a su familia, no lo cree, lo va a escuchar de viva voz del expresidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte y no contento con todo eso, el presidente de la Suprema Corte recibió apoyo del ejército mexicano, va usted a escucharlo, cómo fue que se pudo liberar de todo eso con el apoyo del ejército mexicano. Bueno, por si cree usted que es todo, le traigo además el testimonio del director de cine Luis Estrada, el director de la película El Infierno, en el cual recibió amenazas también de Felipe Calderón por haber hecho esa película. Quédese en Canal 72 Noticias, le va a gustar el programa y bueno, pues comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mire usted, vámonos rápidamente con lo que es importante en este momento. Como le comento, tenemos muchos suscriptores de la tercera edad, lo cual nos da muchísimo gusto. Les mando un saludo a todos. Vamos a mandar un saludo para todos los Estados Unidos, los paisanos que viven en Estados Unidos, para toda la gente que nos ve aquí en la República Mexicana, la gente que nos ve en Cuba, Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Perú, toda Latinoamérica. Muchas gracias por seguirnos. Y mire usted, el día de ayer, como yo le comento, gente de los suscriptores de la tercera edad nos decían que no habían podido alcanzar a ver cuando el barbaján este se reía. Con todo gusto, mire, yo le voy a presentar las imágenes. Aquí están. Está usted viendo cómo se está riendo este barbaján cuando la diputada de Morena, Julieta Ramírez, le recriminaba el multimillonario finiquito que se están haciendo él y Ciro Murayama. Si no lo... Aquí están, mire. Ahí está, lo estoy documentando. Aquí todo lo que le presento en el Canal 72 Noticias es verídico. Le presenté ayer el video, pero mire, aquí están las imágenes que le tomaron a este desdichado Lorenzo Córdoba. Y si cree usted que es poco o que sería todo, mire usted. En plena carcajada, Porfirito Edmundo Jacobo Molina, a quien la Suprema Corte amparó para que no fuera destituido. Y Lorenzo Córdoba, riéndose del presidente de la República, riéndose de nosotros, del pueblo de México, y riéndose de usted y de mí, como ya lo comenté. A Doca todo esto, mire, le presento este cartón de uno de los moneros de la 4T, en el cual usted va a ver cómo comenta el barbaján de Lorenzo Córdoba. Claro que Edmundo debía regresar, si no, ¿con quién me iba a burlar de todos ustedes? Y como yo le vuelvo a comentar, efectivamente se están burlando de nosotros. El INAI acaba de presentar una controversia constitucional porque quiere hacer lo que hizo Lorenzo Córdoba, poner un amparo para que Edmundo Jacobo no salga del INE. ¿Va usted a ver lo que le hicieron los barbajanes del INAI? Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, por favor, apóyennos con su suscripción para que todo este contenido le llegue a mucha más gente y podamos desenmascarar a todos estos farsantes. Le pido también su apoyo, si nos puede hacer usted alguna donación, apóyennos con alguna donación si fuera posible, porque la verdad sabemos que la situación está difícil, pero nosotros necesitamos seguir poniendo nuestro granito de arena. Obviamente, pues, si está en su posibilidad hacer alguna donación, se lo voy a agradecer infinitamente. Vámonos con esto de los barbajanes del INAI. Vea nada más usted lo que comenta uno de los consejeros. INAI presentará una controversia constitucional. Informó en una sesión extraordinaria que el veto del presidente López Obrador a la elección de dos consejeros vulnera el diseño institucional del órgano, lo que podría ocasionar de la inoperatividad del mismo. El presidente, con sus facultades que tiene, puede vetar la elección de cualquier consejero, ya sea electoral o un consejero de este tipo del INAI o de cualquier órgano autónomo. Pero como le comento, el INAI ya se está convirtiendo en el INE. ¿Qué está pasando en México? Por favor, déjenos en la caja de comentarios qué opina de todo esto. Ahora es el INAI quien está pidiendo un amparo para que los dos consejeros que fueron electos en su sesión extraordinaria y que el presidente vetó, es decir, que no van a poder ejercer, pues sean ellos los que sí puedan ejercer. O sea, quieren hacer lo que hizo Lorenzo Córdoba con Edmundo Jacobo Molina. Vamos a escuchar de viva voz del consejero, bueno, de la directiva del INAI, cómo fue que ellos hicieron esta petición de controversia constitucional. Vamos a escuchar a este barbaján. El día de hoy, el presidente de la República ejerció la facultad contenida en el artículo 6º constitucional y objetó los nombramientos referidos. En ese sentido, la ausencia de nombramientos de personas comisionadas de este Pleno podría generar vulneraciones y afectaciones a las facultades que la Constitución encomienda a este Instituto. Por ello, se pone a consideración de las y los integrantes de este Pleno la interposición de una demanda de controversia constitucional y, en su caso, las ampliaciones que correspondan medularmente en contra de lo siguiente. A. La falta de nombramiento de dos personas como comisionados integrantes de este Pleno desde el día 1 de abril del año 2022 vulnera de manera directa el diseño institucional que la Constitución establece para este órgano con autonomía constitucional y transgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza. B. En adición a lo anterior, la falta de nombramiento de la persona que integrará el Pleno de este Instituto a partir del día 1 de abril de este año podría generar su inhabilitación para sesionar válidamente y, con ello, incumplir con el mandato que la Constitución le encomienda, generando, a su vez, una transgresión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Por último, se pone a su consideración que en la demanda que en su momento se interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se solicite la suspensión con la finalidad de impedir que el máximo órgano de gobierno de este Instituto quede inhabilitado y, con ello, garantizar los derechos humanos que tutela. Es cuanto, comisionada presidenta. ¿Ya escuchó usted cómo el INAI también está replicando lo que está haciendo el INE? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué tenemos que soportar todo esto los mexicanos? Nosotros hicimos un mandato con el presidente López Obrador en el cual, obviamente, México quiere un cambio y estos barbajanes no quieren ese cambio. Déjenme en la caja de comentarios, por favor, qué opina de esto que está pasando en el INAI. Suscríbase, por favor, dele me gusta para llegar a mucha más gente. Y a continuación le voy a presentar como le comento, el video del ministro Arturo Saldívar en el cual Felipe Calderón lo amenazó cuando tocó el tema de la guardería ABC. Este es el video que el día de ayer tuvo fallas en el audio y se lo voy a presentar con todo gusto para consentir al público que tenemos aquí en Canal 72 Noticias. Y no nada más eso, acabando este video le voy a presentar dos testimonios más de cómo agredió Felipe Calderón al ministro Saldívar. Vamos a escuchar este testimonio del ministro Arturo Saldívar cuando tocó el tema de la guardería ABC por parte de Felipe Calderón. Vamos a escuchar. Por ejemplo, un presidente como Felipe Calderón que amenazaba, que intimidaba, que ordenaba que no se respetaran los derechos humanos, que fabricaba culpables y un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos de todas las personas y hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Eso verdaderamente me llama mucho la atención y me llama más la atención que nadie repare sobre eso. Sí, claro. ¿A ti te amenazó directamente? Por supuesto, a mí amenazó el régimen de Calderón. Hay una experiencia directamente con la Secretaría de Seguridad al mando de Génaro García Luna. Efectivamente, yo tuve dos momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón. El primero fue cuando se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del Estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy, muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron como su dictamen los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí. Y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. ¿Esa de la Secretaría de Gobernación les llevó? No, no, estaba todo el gabinete. Todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, quien antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo el gabinete. La Corte estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. ¿Escuchó usted cómo fue que el ministro Arturo Saldívar fue amenazado por Felipe Calderón? Bueno, ya me gusta consentir a mi público, a la gente que sigue Canal 72 Noticias, y por eso le repetí este video audio que en los comentarios me pidieron que no se escuchaba bien, y ahí está. Pero no es todo. Le traigo mucho más. Mire usted en extraordinaria entrevista el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, como ya se lo comenté, reveló que durante la administración de Felipe Calderón, su automóvil fue rodeado por miembros de la Policía Federal. A él y su familia fueron retenidos a punta de pistola durante 10 minutos por órdenes de Felipe Calderón y de la Policía de Genaro García Luna. ¿No lo cree usted? ¿No cree usted en esto? Aquí le traigo el audio, el video y el audio. Lo consiento. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, dele me gusta, y continuamos con el programa. Vamos a escuchar cómo fue que este barbaján de Felipe Calderón amenazó con armas largas por parte de la Policía Federal al ministro Saldívar. Vamos a escuchar. Por todo. Y después viene el caso de Florence Casse, este montaje que hoy es evidente. en el cual a mí me tocó ser ponente y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba de manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran tres camionetas de la Policía Federal. ¿A un magistrado de la Suprema Corte? A un ministro de la Suprema Corte. Se bajan con armas largas, yo vine con mi familia, y se nos quedan apuntando como diez minutos. No conformes con eso. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. Era el mensaje, intimidar. Y después... No, sí diciendo. Se metieron a mi casa, estando yo con mi esposa, no nos dimos cuenta esa noche, se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo, supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Y... Pero la... Pero... Ahí estaba clarísimo. Te pudimos haber matado, nos metimos a tu casa, nos robamos lo que quisimos. Esto, a un ministro en funciones... Nunca había sucedido, y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe. Que... Es que ya no sabe nada. Él ya no sabe nada. El problema de Alzheimer oportuno. Él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de ineptitud, o un tema de complicidad. No hay de otra. El punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la corte, Juan Silva Mesa, y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente, me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la corte, y les dije, sucedió esto. Ya escuchó usted cómo el ministro comenta que el mensaje que recibió, el mensaje de Felipe Calderón, diciendo, pudieron matarlo, se metieron a su casa a robar, y se robaron lo que quisieron. Se quedó usted picado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó después en la corte? Pues mire usted, lo traigo, lo voy a consentir, le traigo el final de esta historia, en el cual el presidente, el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, revela cómo el ejército mexicano fue quien lo apoyó para seguir adelante en sus labores. Vamos a escuchar al exministro presidente Arturo Saldívar. Vamos a escuchar. Y me dice, oiga, pues si quiere le puedo dar seguridad por parte de la secretaria de Seguridad Pública. No, presidente, yo no confío en su secretaria de Seguridad Pública. Y me dice, bueno, si quiere le puedo mandar un escolta del Estado Mayor. Le dije, en el ejército mexicano sí confío al presidente. Se lo agradezco, se lo acepto. Tan supo que durante tres meses yo tuve escolta del Estado Mayor presidencial. El único que pudo haber ordenado. Esto desde que se registró. El único que pudo haber ordenado que a un ministro que no es presidente traiga seguridad de esta mayor es el presidente. Y eso tan fácil como pedirle información. Por eso desde que yo revelé esto ya no ha hablado. Porque sabe, no solamente supo, lo supo en tiempo real. Platicó conmigo. Seguramente también se le olvidó la llamada telefónica. Pero esto fue algo real que sucedió. No, entonces hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, no hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos, hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda, pues hoy después de lo que sucedió, después de que ha sido declarado culpable esta persona, pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna y que es extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que Felipe Calderón no se haya enterado de eso. Pues ya escuchó usted, amable amigo, cómo fue este desenlace. Le pido una disculpa. Bueno, aquí los vecinos tienen como 10 perros y es inevitable hacer este contenido sin ruido. Mire usted, le traigo a continuación por último, cómo fue que este barbaján de Felipe Calderón amenazó ni más ni menos a este director, Luis Estrada, director de la película El Infierno, ¿la recuerda usted? En la que sale El Cochiloco. No sé si la recuerde. Él comenta cómo fue que Felipe Calderón le mandó decir lo que va usted a escuchar. Si el video no sale o no se reproduce es porque me lo censuraron en YouTube y le daría contexto en el final del video. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó pues ni más ni menos el director Luis Estrada respecto de esta censura que tuvo por parte de Felipe Calderón. Vamos a escuchar pues una más, una más de este barbaján de Felipe Calderón de cómo fue que durante todo su sexenio fue un represor. O sea, no lo quieren admitir, pero aquí están las pruebas. Vamos a escuchar ni más ni menos al director Luis Estrada cómo fue que lo amenazaron. Vamos a escucharlo, aquí está. Sí le amargué la fiesta a Calderón y es uno de los highlights de mi carrera porque sé cuál fue su reacción. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque me la dijo su secretaria de Cultura. Dijo, el presidente está furioso contigo. El presidente dice que si en la medida de lo que podamos no vas a volver a filmar nunca en este país y si el pan sigue en el poder, tú no vuelves a filmar nunca. Con esas palabras, ni más ni menos. No solo eso, sino Calderón se fue a una estación de radio con Denise Merkel a decir que yo era un mal mexicano y un traidor a la patria porque daba una imagen que era mentira del país. La historia nos juzgará a todos. Creo que a él ya lo juzgó y a García Luna también, que por cierto, es uno de los personajes del infierno. Ya escuchó usted cómo fue que lo amenazó Felipe Calderón diciéndole que no iba a volver a hacer ninguna película más en México por medio de la Secretaría de Cultura. Eso fue lo que le dijo Felipe Calderón. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Mauricio Escamilla y nos vemos hasta un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.